Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general, hoy vamos a seguir con el gameplay de Shields of Light, que lo tenía pendiente, sé que he tardado un poquito en subirlo, pero el programa de grabación con este juego me daba algún que otro problema, se me paraba a mitad de grabación, y espero que no me pase esto otra vez, pero bueno, aquí estamos otra vez, al pie del cañón, con Shields of Light, vamos a seguir jugando con nuestra amiga Aurora, pues continuamos la partida, recordaréis que lo dejamos justo cuando derrotamos a aquel gigante que nos quería devorar y nos impedía el paso a la siguiente zona, y ya teníamos a nuestra primera compañera, Rubela, así que vamos a seguir con el juego, antes de nada también agradecer a todos los que me han ido comentando y me han dado favoritos, en el vídeo de análisis de Shields of Light, la verdad que sube bastante la moral que te reconozcan así el trabajo, pese a ser un hobby y hacerlo sin ningún tipo de interés lucrativos ante el hobby, para que todo el mundo disfrute de este juego, de mi ficción, lo dicho, agradezco a todo el mundo los comentarios que he recibido sobre aquel vídeo, el análisis objetivo de Shields of Light, así que a todos muchas gracias, y bueno, vamos a seguir jugando, ¿vale? Venga, vamos a seguir, continuar. Bueno, esperemos que no me tenga que volver a enfrentar al amigo curar, vale, no, si ya estoy a tope, muy bien, vale, esto es nuevo, ¿no? Ah, si, vale, esto ya es cuando lo hemos derrotado me parece, sí, ahora al tarde más íntimos, muy bien, esto ya hemos pasado a la zona esa, pero, creo, ¿no? Me estoy liando ahí un poquito, sí, sí, vale, estamos justo, lo dejamos aquí, en esta zona de aquí, pero yo no había entrado aquí, con lo cual no sé por qué me apareció en el otro lado, pero bueno, no sé si me habré perdido alguna intro, o alguna escena cinemática, la cosa que yo no he vuelto a jugar desde aquel día, quiero jugarlo con vosotros, así que no sé qué habrá pasado, a ver, he aparecido justo al otro lado, aquí nos enfrentamos al gigante, y bueno, sin decir más, pues vamos a darle un poquito de cantera, venga, a dar gol. Venga, pues para adelante, cacatana, exprimimos un poquito para arriba, como ya os dije, esto es un poquito de exploración en vertical, uh, para abajo, cae por aquí, uh, un cofre, poción mágica por dos, muy bien, o sea, dos de poción mágica, epa, epa, no, aquí no hay nada, no, vale, ven conmigo, Igniculus, ah, vale, que esto no me pega, joder, sí me pega, sí, sí me pega, opa, bicho, ven con tita aurora, ven aquí, venga, te voy a pegar, venga, vale, a ver, ups, esto es nuevo, esto de aquí es nuevo, bueno, no sé, igual es un simple elemento del decorador, tres enemigos, como ya dijimos, solo puedes pelear con tres enemigos a la vez, y vamos a ralentizar quizás al más poderoso, que es este, y vamos a atacar, claro, con, deshacer el mal, reanimar, con tirar, que lo tenemos ya en nivel 2, al bicho este, vamos a deshacernos de este bicho cuanto antes, con lo cual vamos a, no, a ralentizar a este, vale, ahí, zas, cae yo, za, joder, no sé qué hacer con aurora, bueno, me voy a arreglar, no me voy a meter, podría aumentar daño, quiero probarlo, es verdad, que lo cogí el otro día, en el otro gameplay, y todavía no lo he probado, vamos a poner aumentar daño, mientras seguimos, ah, vale, que tengo que elegir a quien, pues, mismamente, se lo aumentamos a Rubela, que ya, es la que va a atacar, en el siguiente turno, venga, me he confundido, quiero este, vale, muy bien, vamos a atacar, a, este, y vamos a ralentizar a este, aunque, no vamos a llegar ni de fly, ni de coña, pero bueno, y, vale, uff, y encima lo hemos interrumpido, vale, aún me hago un poquito de lío con Movera, a Igniculus, pero bueno, más o menos, vale, es fuerte, el jodido este es fuerte, vamos a meterle con luz estelar, le hemos pegado a este antes, verdad, pero ahora, me interesa más pegar a este, si, me interesa más pegar a este, si, venga, vale, y vamos a pegar tu, por si acaso, pegas a este, por si acaso no lo mato, ya lo termino de rematar tú, y tú, aquí, venga, vale, vale, muy bien, está ralentizado, está ralentizado, aguanta a mi Igniculus, un momento, reúne deseos, tacata, tacata, y como es corto, pues quizás le puede interrumpir, y hacerle que vuelva a la, a la primera barra, a ver, si hay suerte, vamos, pégale, aurora, interrumpido, no, lo hemos matado directamente, muy bien, vale, no, que estás caído, no, no te caigas, aurora, no te caigas, que hay guerra, muerte y destrucción ahí abajo, no, robin bruto, venga, vale, otro más, vale, vamos a ralentizar, a este, mientras, vamos, otra vez, a aumentar el daño de Rubela, que es la que, la que más pega de las dos, y luego me lo aumentaré a mi misma, bueno, se lo aumentaría a aurora, venga, pues sí, vale, y ahora aquí, vale, y este, huir, atacar, actuar, tirar, curar, están, están todos bien, vale, sí, pues tirar, vamos a pegar, quizás, a este bicho de aquí, a este, venga, me va a meter, un meco, uuuh, aumentado su velocidad, pero yo quiero, aumentarme la defensa, y tal, es que este, me sube la defensa, y también me da, más velocidad, con lo cual, es también, importante, no, pero esta, no, me voy a, a defender, porque me van a atacar, y me lo van a bloquear, me van a interrumpir, con lo cual, me voy, a defender, aunque no me han atacado, a mí, sean mamorazos, de satanás, uuuh, me ha paralizado, vale, a ver, a ver, a cuantos tenemos aquí, a este, y es este, ahí también, uuuh, están los dos, madre mía, vale, pues a uno, así que le pego, a este, igual hasta lo podemos matar ahora, o si no, lo vamos a, hacer, que, falle el ataque, y lo vamos a, uuuh, venga, vale, ah, mierda, vamos a pegar, a este, vale, interrumpido, vale, atacar, vamos a ir a pegar a este, que tiene ya mucha velocidad, y no es bueno, vale, uy, 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 ya me están pegando mucho aquí, vale, esto aquí, ya me estoy liando, como estoy viendo, los combates cada vez van durando más, pero bueno, voy a seguir un poquito para adelante, voy a dejar un poquito los combates, voy a adelantar un poquito la historia, porque si no, se han dejado el combate, vamos a ponerlo aquí, bueno, me voy a curar yo primero, un poquito y siete, sesenta y uno, ahí está, ahí bien, nada, al tope, qué hostias, vale, sesenta y nueve, vale, perfecto, suficiente, vamos a meterle, qué hostias, una luz estelar, total no me va a llegar, y con Rubela, pues tirar, plasca, y yo creo que ya mueres, vale, niveles, niveles, niveles para el body, venga, vale, vale, y Rubela también me sube el nivel, muy bien, me parece, vale, niveles, habilidades, con Aurora puedo elegir, una más, como ya dije, me interesa esta luz estelar 2, pero, esta es contraataque, mejor defensa mágica, mejora de punto de magia, me aumenta en uno, bien, para esto que irá, rayo de luz, un poderoso ataque de luz, con un 10% de probabilidad de matar, a la criatura oscura objetivo al instante, la luz fuerte contra las, es fuerte contra la oscuridad, lanzamiento muy largo, necesitaría otros dos niveles, para llegar al nivel 2 de este, bueno, pero así tengo otro hechizo más, o sea, sí, bueno, sí, tengo un hechizo más, vale, sí, venga, a ver, Rubela, ¿qué me ofrece Rubela, amiga Rubela? ¿qué es esto? magia, muy bien, esto es más magia, y esto, pues es, deshacer del mal, esto creo que ya lo tiene, ¿no? ¿qué es esto? ah, esto es para todo, y esto es personal, vale, pues creo que es antes, le vamos a poner magia, y luego venir aquí, reanimación refrescada, y si le pusiéramos, esta lo pondríamos fuerza, pues quizás me conviene más ponerle este, y luego meterle uno de fuerza, vale, me voy a mirar un poquito los oculi, a ver, ¿qué tengo aquí? 3, podría crear un rubí más fuerte, un rubí pulido, y se lo podría poner aquí, que me dé más vida, pues creo que es lo que voy a hacer, balas, plas, plas, te aconsejo, a ver, el prototón, ¿qué me hará? ¿qué hará el blanco? va, luego lo, más tarde lo haré, a ver, este era, eh, eliminar, vale, y quiero este rubí inbruto, no, rubí pulido, ahí, son dos rubíes, rubíes pulidos, y aquí hemos dicho que es azul, rojo, verde, muy bien, azul, rojo, verde, vale, pues vamos a ver qué nos hace un blanco, rojo, verde, creado, diamante, a ver, ¿qué hace este? diamante, aumenta la velocidad en uno, hostia, este es bueno, este es bueno, reduce el daño físico, esto quizás me vendría bien con, no, no, si me lo pongo aquí, experiencia adicional, nada, ah, vale, esto es como por ejemplo en Diablo 3, que las gemas tienen diferentes atributos, si te lo pones en la armadura, en el colgante, o en el arma, aquí es exactamente lo mismo, si me lo pongo en la armadura, en vez de darme uno a la velocidad, me da 5% más de experiencia, si me lo pongo en el arma, me aumenta la velocidad, y si me lo pongo en, en el colgante, aumenta la velocidad al lanzar un 3%, al lanzar, ah, vale, si, cuando llegas a la barra roja, pues, vas más rápido, también estaría bien, la verdad, pero tengo aquí, 8 puntos de vida más, pero bueno, como mis ataques son, no, voy a ponérmelo así, lo voy a poner, me lo voy a poner, vale, y ahora que tiene aquí, Rubela, 8 puntos de vida, 2 maná, vale, aquí, lo he pulido, daño físico, si, venga, vamos a seguir, que si no, os vais a aburrir bastante, con este gameplay, y no es plan, vale, otro más, que hay aquí, esmeralda en bruto, guay, pues vale, vámonos para arriba, vámonos, y no te caigas, Aurora, como se nota, que esto es de los creadores, de Rayman, porque eso me suena mucho, a lo de los looms, y que me das, pozo mágica, guay, y, no, no quiero pelear más, por el momento, no quiero pelear, quiero explorar aquí, caca, oh, mira, ya tengo 80 de vida, antes tenía 77, venga, curate, a tope, que esto ha sido, de los tortazos, que me he metido, malo tonto, epa, zafir en bruto, aquí hay mucho, mucho mierda, por aquí suelto, bueno, lo siento, yo tengo que pelear con alguno, que es que si no, voy a llegar a algún boss, y me van a, van a violar a mi pobre Aurora, y no es posible, ¿sabéis? no, no es justo, y quiero probar, mi nueva, mi nuevo ataque, este, rayo de luz, que aunque es muy largo, se lo voy a meter a este, y tengo posibilidad de matarlo, de un solo toque, por lo cual, está bastante bien, vale, y con Igniculus, vamos a, ralentizar a este, venga, si, uff, actuar, tirar, vamos a pegar a este, vale, están los dos ahí, este está más cerca, luego ralentizamos también, no lo he matado, uff, este le pega muy rápido, vale, por mucho que ralentice, es que aquí, nada, me iban a llover las hostias, a ver, pausa, a ver, primero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, al otro bicho volador, vale, a este, con rubella, vamos a pegar a este bicho de aquí, y conmigo mismo, me voy a subir, le voy a subir la fuerza, a rubella, es mi finisher, rubella, es mi finisher, vale, vale, a ver si tengo suerte, y a este le puedo bloquear, el ataque, si, genial, cortar, le metemos un me, opa, un momentito, así, vamos a meter aquí un meco, vale, y es vulnerable al fuego, ole, tirar, y creo que lo matamos, exacto, de puta madre, y otro rubi, muy bien, que por aquí arriba, epa, que es eso, confesión número 8, vale, ¿qué es eso? Amor diurno disuelto, amor diurno disuelto, olor nocturno perdido, y una mano abierta, que a la luz, le suplica, le suplica, mía, me aparto, me aparto, la mecha arde, y claudica, toda la realeza, se encantó, su encanto ha invertido, el alba, mi corazón devolvió, lo compartido, el cruel tiempo de las piernas, me damnifica, el secreto yace ahí, el tiempo me mortifica, para evitar el fin de la, de Lemuria, tan temido, para evitar el fin de Lemuria, tan temido, el día tiene sombras, ocultas entre rocas, alguien explora, cuanto secreto conocía, el relojero, puede detener, todas las horas, un duque temblaba, y sus manos extendía, baile de noche, abraza, baile, baile de noche, abrazada, y luces eclipsadas, tu intromisión, al alba, dejó sin valentía, uff, leer así, no entiendo muy bien, lo que me están diciendo, pero bueno, pero bueno, oye, y es lo que hay, muy bien, vamos por aquí arriba, a ver si encontramos, otra cosita de esas, no, opa, ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? au, que dolor, que dolor, que dolor, que dolor, uff, vamos a bajar por aquí, a ver, creo que por aquí había otro enemigo, sí, aquí estás, venga, ataque por sorpresa, sí, golpe de sorpresa, ah, mira, ahora solo hay dos, y ataca, no, ataca rubela, ataca rubela, no, me voy a curar, porque si no, mal vamos, esto va a ser un poquito duro, vale, ataca rubela, huir no, ni de coña, huir nunca, vamos a tirar, y vamos a pegar, a esta, y esta la, ralentizamos, venga, no, ahora quiero ralentizar esta, vale, me voy a aumentar a mí la fuerza, y luego se la voy a aumentar, no, se la voy a aumentar primero a rubela, y luego a mí, sé que lo he dicho antes, y no lo he hecho, pero lo voy a hacer ahora, vale, me he quedado sin deseos, me he quedado sin deseos, claro, al curarme antes, epa, ¿dónde está, Signiclus? No te veía, vale, muy bien, vamos a atacar, y a tirar a este, o a este, primero a este, lo malo, que tendría que haber esperado, un poco, joder, y lo podría, incluso, haber interrumpido, que mal, ah, bueno, pues lo voy a interrumpir, seguramente, se, na, coño, ¿lo he matado? La hostia, epa, actuar, es que solo queda uno, lo voy a meter con rayos de luz, total, muy largo, pero le va a pegar, puah, se han temado un golpecito, zafiro, vale, epa, pues vámonos un poco para adelante, a ver, puah, no, mierda, mal, epa, ¿qué es esto? ¿qué santuario tan especial? Es posible que antaño fuera una señal, vale, no me dices nada más, Signiclus, amigo Igno, vale, aquí, epa, 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 ¿qué es esto? Izquierda para la aldea de los Kabilis, vale, o sea, si me voy para ahí, llego a una aldea, nuestra primera aldea, guay, vuelo, el suelo no puedo esperar contigo, y vos, elevaos aurora, que de ver el cielo es hora, el profundo pozo sombrío, ah, bueno, bueno, se me olvida, quería contaros una cosa, y no me acordaba, que hoy se ha anunciado ya la fecha, creo que sale a final de este mes, el juego que comenté yo, que se anunció justo más o menos en la misma fecha, que se anunció este Chill of Light, Valiant Hearts, un juego con el nuevo motor gráfico, ambientado en la primera guerra mundial, en la gran guerra, y he visto el vídeo, y madre de Dios, en serio, entrar en alguna página de videojuegos, tanto MiriStation, Vandal, 3D Juegos, en la que queráis, Eurogamer, en la que queráis, y ver el vídeo, está doblado al castellano, y vais a quedaros con la boca abierta, si este Chill of Light, os ha gustado, el, si no recuerdo mal, Valiant Hearts, os va a encantar, os va a enamorar, como me ha enamorado a mí, el primer vídeo que he visto, es impresionante, según lo que se ha visto en el vídeo, manejaremos a 3, me parece que son 3, 3 personajes, un francés, un alemán, y un perro, de la unidad médica, un perro de rescate, tiene una pinta, no tan, artwork, como es este Chill of Light, pero tiene una pinta, algo más, estilo, Rhyme and Orange, pero en un mundo, ambientado, en la primera guerra mundial, o sea, es la primera guerra mundial, depresivo, está genial, os lo recomiendo totalmente, ver el vídeo, y si os ha gustado este juego, vais a estar deseando probar ese juego, si no recuerdo mal, se llama Valiant Hearts, y si me confundo, lo pondré en el vídeo, o pondré aquí un anuncio, al editar el vídeo, bueno, sin más, hemos llegado a nuestro primer poblado, y vamos a guardar aquí, bueno, creo, ya que se habrá guardado, que si no, mal vamos, a ver si se puede guardar aquí, bueno, guarda solo, espero haber guardado aquí, así que señores, si os ha gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros, favoritos, comentar, que aquí estamos para servir, y una vez más, dar las gracias a todos los que comentaron, en el pasado vídeo, que hice sobre el análisis objetivo de este Chill of Light, que vuestros comentarios, me subieron mucho la moral, y son muy de agradecer, a todos vosotros, los que comentaseis aquel vídeo, y a todos vosotros los que estáis viendo este vídeo, muchas gracias, así que, hasta luego señores, paz, PEGI 16 Vidas destrozadas, amores perdidos, hoy, granjero, mañana, soldado, enviados lejos de su hogar, y separados de sus seres queridos, estos héroes inesperados, se ven inmersos en la gran guerra, que cobra fuerza, y siempre con ganas de más, la guerra, enloquece a los hombres, pero la humanidad, puede brillar, hasta en los momentos, más oscuros, y aquellos intrépidos, de corazón, resisten, luchando por el amor, la amistad, y el honor, hasta llegar, a sacrificarlo todo, incluso sus propias vidas, unos sobrevivieron, otros no, estas son sus historias.